Prognóstico para la mañana de hoy sábado 4 de enero de 2020. La región Caribe amanecerá con un cielo levemente nublado y una preeminencia de tiempo seco. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia también se estima tiempo seco con una cobertura del cielo variable. El litoral pacífico espera una nubosidad importante con lluvias de diversa intensidad en Chocó y límites entre Cauca y Nariño. A su vez la región andina tendrá esta mañana un cielo parcialmente cubierto con predominio del tiempo seco. En la Orinoquía colombiana prevalecerá un cielo semicubierto con un clima seco en la totalidad de la región. Este sábado la Amazonía mantendrá una nubosidad variable con unas condiciones climáticas secas. Por su parte, la capital del país inicia el día con un tiempo seco, un cielo parcialmente nublado y una mínima de 6 grados. Finalmente, atención a las principales alertas para la mañana de hoy. Atención por crecientes súbitas en ríos afluentes al Caribe y el Pacífico. Posibles incendios en zonas del Caribe, la Orinoquía y la región andina. Mucha precaución por deslizamientos de tierra en el Putumayo. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.